Oye, si miras a la chica, vas a sacar de quicio al que está con ella. ¿Y a ti qué más te da? Ahora no estamos en Palermo, estamos en el norte. Aquí no se ofenden si te fijas en sus chicas. Siéntate como una señora. Habrá problemas. Tomaso, eres un pelmazo. ¿Y lo veis? Me muero esta loca. Ahora viene lo divertido. ¡Gracias! 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 ¡Lola! Venga Lola, vámonos de aquí. No voy a ninguna parte. ¿Cómo que no? No, está lloviendo. Tengo que ir al aseo. Diciendo siempre, hey, bambino, no veré molto vino. Hoy continúo siempre imperterrita a cantar soltanto, hey, mambo. Mambo italiano, hey, mambo. Si necesita ayuda. Mambo italiano, sí, sí, sí. A su disposición, por favor. Tienes todo con la puerta, las briches de lo tienes merecido. Está cachonda. Ese tío se está poniendo nervioso. ¡Mmm, qué mambo! ¡Gracias!